8 de la mañana, 30 minutos, apenas quedan media hora para terminar esta edición. Sí, nuestro tercer bloque. Este es el tercer o cuarto, lo que perdí la cuenta. En fin, está entretenido el programa y es momento de darle la bienvenida a un nuevo columnista. Vamos a tocar una rama. Ni esperado. Te diría, naturistas con bases científicas, y él me corregirá si yo estoy equivocado. René Triviño, el doctor verde, primero que nada, la chaqueta que clavaste, espectacular. Domino, vino, acorde. Doctor verde, como lo dice. Verde manzana o verde esperanza. Yo diría verde LED. Verde LED. Bueno, René, un placer. Muy buenos días. Muchas gracias, un gusto realmente enorme estar aquí con ustedes. Y como bien lo dijiste, aportar conocimiento de una formación médica, o no es médico, y después sigo una especialización para conocer este mundo de la medicina alternativa y complementaria. Claro. Y dentro de eso está la medicina natural con base científica. Las propiedades de la ruda. La primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿la ruda es unisex, es macho, es hembra, es armazónita? La ruda. El ruda. Exacto. Bueno, importante. El rude. El rude. Sí, bueno, fíjate, ruda viene del femenino de rudo. Tiene que ver con el dolor acá que tenemos en el estudio y ya se va notando. Se siente, sí. Sí, se siente. Es una de las primeras cosas que vamos a buscar aclarar a la gente. En realidad no existe ruda macho y hembra, sino que es el conocimiento popular. Si la, acá me tomo la cámara, esta que está aquí es lo que conocen comúnmente como ruda macho, y esta que está aquí de hojitas más pequeñas es lo que conocen como ruda hembra. En realidad existen hasta 60 tipos de rudas escritas en la bibliografía médica de la botánica, y estas serían dos especies distintas. Son hemaforritas, ambas son hembras y machos a la vez. Bien, ¿cuál es el principio activo de la ruda? Bien, la ciencia médica permite conocer qué tiene esta planta, sobre todo en esta que está acá, que es la conocida como hembra, pero es la ruta Graviolens. Se sabe que tiene varios, un aceite esencial que es rico en sustancias como flavonoides, algunas vitaminas, rico en vitamina C, también tiene otros compuestos terpenos, una serie de sustancias que explican en parte por qué ha sido usado a lo largo de la historia para muchas dolencias que ahora vamos a nombrar. Claro, de las propiedades y los beneficios que tiene. Y también las precauciones y las contraindicaciones que existen, porque eso es un tema importante. La gente piensa que porque es algo natural, porque es un remedio casero, no está libre de problemas de riesgo. Y hay muchos problemas que uno ha visto a nivel hospitalario de niños intoxicados, de embarazadas. ¿Cuáles serían esos problemas? ¿De qué manera se malutilizan la ruda y generan estas consecuencias? Bien, es cuando uno se... esta es una planta que es muy... si tienen el aroma que tiene etala, que tiene muchos principios activos, es muy intenso, por lo tanto, ahí a baja dosis puede ser generar reacciones en las personas, sobre todo si son sensibles. Lo ideal es no pasarte de la dosis. Hay una frase muy práctica que dice, el límite entre un medicamento y un veneno es la dosis. Y aquí es no pasarse de lo que está indicado y establecido. A normas generales, no pasarse más de dos tazas por día, no más de dos a tres días y dependiendo de lo que uno tenga. René, ¿es legal vender esta planta? Sí, dentro de la... Perdón, he visto muchísimos carteles en nuestra ciudad, justamente en la previa, de lo que es la Pachamama, que se la vendían a 200 pesos, 250 pesos, pero me vas a contestar en un ratito. ...en el día de... Gastronómicos. Los trabajadores gastronómicos. Y agradecemos a Verónica Mazzaroli por la nota, ¿no? Sí, tan tempranito y bueno, brindando la información también de todo lo que fue, de los turistas que hemos recibido también a través de la Bienal de las Vacaciones y de todo. Bien, ahora sí, continuamos, retomamos lo que habíamos dejado pendiente con René Trivinio, el doctor Verde, estábamos hablando de las propiedades de la Ruda, estábamos hablando de también las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para prevenir contraindicaciones, pero yo te había dejado una pregunta que tenía que ver con la legalidad o no de esta planta, porque he visto mucho cartel de que se vendía la planta por todos lados, entre 200 y 250 pesos. Sí, a ver, existe esta tradición de, acá en esta época, de la famosa caña con ruda, que es una tradición guaraní, donde en esta época del año se consume para prepararse para, estamos en época invernal, y además tiene una base científica por el tema de la vitamina C que tiene, más allá de las cuestiones folclóricas de creencias, pero sí, o sea, no es una planta que, a diferencia de otras, tienen particulares legales, ¿no? Esta y mucha, el boldo, la manzanilla, están dentro del marco de legalidad normal que lo vendan. Obviamente está la preparación que lo haga la persona, que lo haga correctamente y demás, con un buen producto, y también la cantidad, la dosis que debe ir en caso de la botella, que no debería ser más de esta ramita, la mitad, para 20 días vamos a agarrar en ese alcohol de la caña, ¿no? Pero sí, lo importante aquí es saber para qué sirve y para qué no sirve, aunque fíjense que esta es una planta que no es autóctona acá de Latinoamérica, sino que viene de Europa y de Asia, y a lo largo de la Edad Media se lo ha empleado para incluso pestes y demás, hay mucha historia. Incluso también tiene usos no medicinales, hay otros usos ornamentales en los jardines, tiene efectos repelentes, por ejemplo, para plantar en los jardines, viene un gatito o los perritos que tienen necesidades, y bueno, tampoco se banca en el olor, es una forma de espantar también, por ejemplo, los mosquitos, las babosas de jardín, y tiene usos también gastronómicos. Eso te iba a preguntar justamente, tocando un poco de, aprovechando que hoy es el día de los trabajadores en la gastronomía, ¿qué usos puede aportar la ruda en la gastronomía? Un sabor muy intenso, muy particular, y hay recetas que están en Europa y en África, que salsas y algunos condimentos que se preparan a base de esto, obviamente que el paladar tiene que estar adecuado para esto, porque es bastante especial, y también hay una serie de licores. Pero más allá de ese uso ornamental, de ese uso gastronómico, el uso más importante que nos interesa conocer es el uso medicinal. ¿Para qué lo usa la gente o para qué lo debería usar? ¿Y para qué no se debería usar? Y para qué no debería usar. Fíjense que de hecho allá en Europa lo conocen como la planta para los mil usos, porque lo han usado para prácticamente todo, y problemas físicos y hasta psicológicos. Así que vamos a ir nombrando cuáles son los principales usos que tiene a partir de la composición química que posee. Primero, el más tradicional son para los dolores abdominales. Ese cólico, esa indigestión, por ahí comieron de más, o uno comía muy pesada, o por ejemplo, las legumbres que generan muchos gases, y uno puede ir a recurrir a un tecito de boldo. Bueno, acá tienen otra opción. Te de ruda. Te de ruda, para asentar esas comidas que son pesadas y va a favorecer la digestión. Ese sería su gran uso a nivel digestivo. Cólicos gástricos, cólicos intestinales, incluso también a la vesícula biliar. Va a ayudar al hígado a que pueda producir mejor bilis y de esa forma digerir mejor los alimentos. Pero recuerden, no más, fíjense acá, si me dé la cámara, esta hojita que está acá, no más de eso en una tacita. No más de eso en una hojita. Una hojita de esto en una tacita. ¿Se puede consumir una hojita todos los días o también es excesivo todos los días? No, no, no. Es excesivo. No más de una cosa que uno lo consume en forma ocasional. Claro, sí, no, no hacerse el límite. La otra ya no, porque ya entra en un esquema de un tratamiento. Ajá. Que en ese caso ya lo tiene que hacer el profesional que conozca y para qué lo va a indicar. Claro. Entonces, no más de, como dije, dos tazas al día. Y por tacita, no más de esto, porque es muy intenso. Sobre todo si utilizan esta variedad que es macho, que es más, tiene más principios activos. ¿Es verdad que sirve para sedante? También. Yo había escuchado eso, pero no sé. Así como es calmante del tubo digestivo, también es un calmante del sistema nervioso. Ah, ya. Se puede tomar a la noche antes de dormir, por ejemplo, cuando uno baja los decibeles. Así es. O cuando no puedo bajar los decibeles. Claro, porque puedo cuando no puedo. Ahí está. Fíjese, hablando de esos decibeles, por ahí, no sé si han escuchado esa frase que dice, te necesitas un baño de ruda cuando la persona tiene mala alergia, está muy cargado, las cosas no le van bien. Bueno, porque se puede usar incluso en forma de baños a la noche, así como uno puede tomar una infusión para descansar, como un sedante ansiolítico para el insomnio, también uno puede hacerse un baño con ruda y también genera una relajación mayor, sobre todo con agua tibia, bastante interesante en cuanto al efecto. ¿Cómo se hace el baño con ruda? En ese caso ya había que aumentar las dosis para poder dar una dosis, pero tres puñados de hojas en un litro y luego diluirlo en una cantidad de un baño de agua que uno va a utilizar. Y luego que uno se bañó, al final ya se va echando de a poco y se va asobando, masajeando. Lo ideal sería dejarse secar solo y luego se va a acostar. René, ¿es igual de peligroso utilizar la ruda sin un consejo médico como automedicarse con medicina tradicional en el sentido de medicina química, digamos? Sí. ¿Es igual o más peligroso? Bueno, esto no deja de ser químico. Ajá. Tiene componentes químicos que hemos descrito lo que tiene. Sí. Sí, lo ideal es no automedicarse y conocer los límites generales de hasta cuánto usar. Como dije, no más de dos tazas por día, no más de dos a tres veces o días consecutivos y algunos grupos de riego, las embarazadas, los niños menores de seis a siete años, porque es muy intenso. Tiene unos compuestos como la rudicina, que es tóxica para el hígado, tóxica para el riñón. Entonces hay que cuidar en eso. También la mujer que está lactando, porque puede pasar por la leche materna al bebé y generar problemas de intoxicación incluso graves que uno ha visto a nivel hospitalario. Eso, ¿qué cuestiones graves puede llegar a generar un exceso de consumo en la ruta? Bien, así como hemos hablado de que está en las propiedades digestivas, hay otro gran capítulo que es la parte ginecológica. Un tema muy vidrioso porque ha habido incluso hasta muertes, hemorragias por aborto, porque es una planta que es abortiva. Bien indicado, tiene algunos usos particulares, pero en este caso puede generar incluso hasta malformaciones congénitas en el feito, si la mujer lo consume más de la dosis. Para abusar, para abusar de él. Exactamente, en los primeros tres meses. Entonces, en ese caso sí, es una planta que puede corregir algunos atrasos menstruales, que no sean por embarazo, obviamente. Es muy común que se utilice para el dolor menstrual. Fíjense que la mujer toma, acá las damas que están presentes, esos famosos medicamentos que son antiinflamatorios y otros parecidos a la bocapina. Bueno, esto tiene un efecto similar, relaja la musculatura uterina y de esa forma calma los dolores propios del ciclo. Eso me parece un buen dato, porque los que me conocen saben que yo soy anti pastillas, detesto las pastillas, porque me cae mal y porque creo que cuanto más pastillas consumís, el cuerpo necesita más, o sea, se hace más dependiente, pero es algo personal mío, entonces está bueno por ahí cuando sufrimos los dolores y que tenemos que sufrir porque yo no tomo. En realidad, fíjense que también hay un cuadro de la mujer que es el síndrome de tensión permenstrual, previa a la menstruación, el cambio de humor, la irritabilidad, la ansiedad, la angustia. Como es un sedante, también puedo llegar a esos días previos a bajar un poquito el cambio, las mujeres que están tan especiales. Bien para el hombre, para que lo tenga ahí en la casa, el hombre también déjale un tecito para que en esos días sea más comprensivo. A lo largo de cuánto tiempo el hombre ha ido estudiando los beneficios científicos de la ruda, teniendo en cuenta de que es una planta que nos ha dejado a nosotros una herencia ancestral respecto a creencias. De hecho, ayer, el Día de la Pachamama, la caña con ruda, los tres orbitos, ¿todo tiene que ver con todo respecto a esto o cómo viene ahí la mano? Sí, una cosa es el conocimiento folclórico heredado, empírico, así ha venido de los lugares donde es originaria la planta y para qué ha sido usado. Con el tracurso de los últimos 100 años empezó ya la parte química a estudiarla y ver qué posee, qué contiene y si eso explica los efectos para los cuales se está usando. En los últimos 50, 100 años avanzó mucho, hay algunos ensayos para algunas enfermedades, inclusive algunos tumores cerebrales que se han hecho o para unos problemas de riñón, por algunos medicamentos, sobre todo los usados para la tuberculosis, donde se ha visto que puede ayudar en forma complementaria. Pero aún falta mucho porque realmente son tantas las plantas, tantos los principios activos y también la ciencia médica de pronto no puede dar respuesta a todo. Y hay mucho por seguir investigando. Lo bueno es que muchos médicos y científicos estamos abocados a esto, a la formación, a la investigación y poder de esa forma darle el conocimiento a la gente que ahora nos está escuchando de que realmente sí, es una planta, tiene base científica, hay que saber usarlo y de eso vamos a sacarle el máximo de provecho. Fíjense que no solamente uno puede tomar una infusión, hace un ratito hablaba de que uno más allá del tecito puede hacerse un baño de ruda. Existen hasta cosméticos, jabones de ruda, aceites con ruda, aceites esenciales, también existen otras presentaciones en forma de frotaciones, por ejemplo, tintura. Es decir, hay algo importante. Usos múltiples, sirve para un montón de cosas. Cuando uno hace una formación en posgrado en esto, uno estudia la planta como el médico hemos estudiado farmacología, es decir, principios activos, indicaciones, contraindicaciones, interacciones. De esa forma podemos dar un mejor respaldo a ese conocimiento empírico, ancestral y folclórico, como lo que has comentado. ¿René tiene un nombre científico? Así es, la ruta viene de Ruta Graviolens, es esta que está acá, que es la más conocida, la popularmente conocida como hembra. Y esta que está acá, que es el macho, es otra especie, se llama cambozo macho y hembra. Esta es la ruta Chalepensis o Chalepensis. Son dos especies de las cerca de 60 que existen, pero los mejores estudios que se han hecho es sobre esta, la ruta Graviolens, en la que más estudios hay. Se sabe que esta es un poquito más intensa, ya se nota en el aroma, acá estamos perfumándonos con la ruta y demás. Veo que tenés, ¿esta es una manera de conservar? Es una manera, exactamente, esta que te haga, fue traído de un huertito y con agua, obviamente para que esté hidratada y demás, y bueno, esa conserva, fíjate, esta fue cerca a las 5 de la mañana podada y colocada ahí para que esté presentable. Espectacular. Bien verde. Espectacular. René, un placer, un placer y esperamos tenerte todas las semanas. Muy bien, por supuesto, el gusto y la agradecimiento de todo mío, obviamente hay mucho más para hablar y iremos conociendo otras propiedades de esta planta y también de edad. Muchas, muchas que existen a nivel local y que uno las puede emplear. La última, que se me acaba de ocurrir, hay un nexo, recién nos decías que viene de Asia, que viene de otro lado del mundo, es autóctona de otro lado del mundo. ¿Hay un nexo, se pudo llegar a conocer cómo llega, por ejemplo, a la cultura guaranítica esta planta? Los españoles lo traen, obviamente. Esta tradición de la caña, en Paraguay está el carcarulí, diciendo que caña ruda y limón coincide con la fiesta de la Pachamama. No tendrían un origen en común, pero coincide la fiesta de la Pachamama con esto de consumir la caña con ruda, posiblemente heredada de los españoles o de algo de la incidencia de más las plantas, obviamente la caña y los destilados locales. Pero de ahí viene esa tradición de consumirla para prepararse en esta época, las buenas vibras, también para estar un poco más resistente. Les explicaba que si uno tendría que ver, a ver, ¿sirve para elevar la defensa? Bueno, es rico en vitamina C, ahí podríamos explicar de que nos protege un poco con las paredes respiratorias propias de esta época del año. Entonces, sí, hay algunos orígenes, pero como también dije, hay cosas que uno también está investigando hacia atrás, los orígenes. Y hay muchas cosas que se fueron trayendo con comentarios, dichos, y hay que ver un poquito más de la historia de los libros que hay en Torquimú, de leyendas y demás. Muchísimas gracias, René. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Muchas gracias a ustedes y hasta otra oportunidad aquí en el Semento. Sí, obvio. Doctor Verde, te pongo en compromiso si podemos adelantar cuál sería la próxima planta o tema. Bueno, cómo no, sí. Yo creo que una planta que es bastante conocida, que se utiliza aquí en el mate, es el burrito. Ah, me encantó. De mazo, agendado. De mazo, burrito. Esto también se puede utilizar en el mate. También. Estábamos viendo las imágenes, sí. En el mate, sí. Mañana, sí, la próxima, vamos a hablar del burrito realmente, una planta muy interesante. Me encantó. Exactamente, que es muy compañera de los materos. Acá, exactamente. Sin duda, acá es rico. Perfecto. Muchas gracias, René. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Un placer. El doctor René Treviño, conocido por nosotros como el doctor Verde y las medicinas naturales, atrás de plantas naturales, muy buena, muy buena la columna y lo vamos a tener todas las semanas para ir hablando. Ya quiero que sea martes que viene para conocer algo más del burrito. Quiero hablar del burrito.